Buenas, hoy estamos mirando el disco de freno de NG de España. El número de la pieza es 1069, NG-1069. Disponible ahora en la página de MRP para la Aprilia SR50, Atlantic 200 CC, Atlantic 125 y varias marcas de Piaggio de Aprilia. Hecho en España por NG con más de 40 años de experiencia en el mercado. Estos son los mejores discos de freno en el mundo. Pueden ordenarlo en cualquier taller o centro de reparación o taller de mecánica en su país. Hacemos envíos diarios a Puerto Rico, Panamá, Centroamérica y Sudamérica. Así que ordenen hoy de MRP-SPEED.com. Ahí tienen una lista de importadores y de centro de distribución. Si no, piden a su taller que ordenen de MRP. Lo vemos aquí en Miami y hacemos envíos diarios. Las mejores marcas del mundo. NG, disco de freno, disponible ahora. 1069.